El partido de liberación dominicana partido que fue derrotado en las elecciones presidenciales y municipales y que jugó su papel jugó un papel pírrico pasó de ser un partido mayoritario a ser un partido de tercer lugar no más de un 11% no llegaron al 11% los plebeistas y estos los miembros del comité político los miembros de la cúpula del partido de la estrella amarilla la han emprendido contra su ex candidato presidencial Abel Atahualpa Martínez Durán la han emprendido contra Abel han dicho de todo de Abel han satanizado Abel Martínez le atribuyen la derrota única y exclusivamente a Abel Martínez y varios miembros del comité político se pronunciaron en tal sentido bueno pues el PLD se aboca a hacer algunos cambios cambios significativos y para ello ha convocado a su congreso el congreso Reinaldo Pérez congreso ordinario en donde se habla de los cambios que tiene que hacer el partido sin embargo ese video que ustedes ven en pantalla Abel Martínez lo envió para que fuese colocado en el congreso en una pantalla gigante en el congreso del partido bueno pues de buenas a primeras bloquearon el video no presentaron el audiovisual y este tuvo que enviar los medios de comunicación para su colocación y difundir las redes sociales ¿qué nos deja a nosotros dicho esto? el PLD no quiere Abel Martínez lo detesta lo odia le irrita Abel Martínez hay que buscar una justificación de la derrota y la buscaron ellos dicen que es Abel y por eso lo rechazan lo marginan Abel lárgate mientras puedas de ese partido llévate lo que puedas termina de desarmarlo y vete a una entidad política que te valoren en su justa dimensión no sigas mendigando apoyo a un partido que no te quiere los peledeístas no te quieren nunca te asimilaron como candidato y ahora te quieren fuera entonces lárgate del PLD vete a la fuerza del pueblo o vete al gobierno a la papa pero no te quedes ahí no te quedes ahí no aguantes más maltratos más desaires de por Dios cuánto odio y cuánto resentimiento tienen los peledeístas en contra de Abel que al fin y al cabo fue el único candidato que se atrevió a dar la cara fue el único que se atrevió a salir a ser candidato de un partido en su peor momento de la historia política dominicana criticado vilipendiado cuestionado figuras procesadas por actos de corrupción y Abel resistió todo ese lastre y se presentó una voluntad heroica un sacrificio y ahora ellos lo rechazan no lo quieren lo odian vete a Abel mientras puedas y lárgate de ese partido hay que tener dignidad vete a los verdes o vete a la papa al gobierno no hay de otra escuchemos con entusiasmo el audiovisual que Abel le envió a sus compañeros de partido y que estos rechazaron yo lo voy a compartir aquí porque sé que mucha gente no lo ha visto en otros medios mi audiencia que lo vea aquí adelante señor director compañero presidente de nuestra organización danilo medina sánchez secretario general charly mariotti presidenta de la comisión organizadora de este congreso compañera cristina lizardo queridos compañeros y compañeras del partido de la liberación dominicana desde ya lamento no poder estar ahí presente físicamente pero estoy de corazón tengan la certeza de que estoy con el pensamiento junto a ustedes en este momento tan importante para el PLD hoy iniciamos un momento crucial en la historia de nuestro partido estamos reunidos para dar inicio a nuestro congreso donde elegiremos a las autoridades que guiarán nuestro camino quiero comenzar expresando mi profunda gratitud a todos ustedes a nuestros candidatos y candidatas alcaldes regidores directores de distritos municipales diputados y senadores que lucharon valientemente en las últimas elecciones generales saludos compañero presidente de nuestra bueno ahí está el querido Abel que envió su video y que fue rechazado muy lamentable este caso en las últimas de la